Y en otras noticias hay una deserción gigantesca de jóvenes que están abandonando las cadenas tradicionales de televisión y radio para enterarse de las noticias que ocurren a diario. Según una investigación, ahora los jóvenes prefieren las redes sociales como TikTok e Instagram para estar informados. Los adolescentes tienen más probabilidades de recibir sus noticias de Instagram y TikTok que los boletines de la BBC, ya que los espectadores más jóvenes abandonan los programas de noticias de televisión de emisora. Un informe de la Ofcom encontró que la BBC One y la BBC Two, hasta el año pasado la fuente de noticia más vista entre los jóvenes de 12 a 15 años, han caído al quinto lugar. Instagram es ahora la fuente más utilizada para el 29% de los adolescentes, seguida de cerca por TikTok y YouTube en el 28%. La cuota de YouTube ha disminuido con respecto al año anterior, pero las cifras de TikTok han aumentado un 6%. ITV es la cuarta fuente más popular con el 25%, un ligero aumento con respecto al año anterior, pero la BBC One y la BBC Two ha caído el 35% en el 2021 y el 24% este año. Hace cinco años, las cifras de la BBC eran del 45%. Los adolescentes prefieren recibir sus noticias de las redes sociales, a pesar de considerar que son muchos menos fiables y precisas que los medios tradicionales. Cuatro de cada cinco jóvenes de 12 a 15 años calificaron a la BBC como confiable, significativamente más alta que TikTok, 30%, Instagram 41% y YouTube 51%. La misma proporción, el 80%, consideró que las noticias de la BBC eran precisas, en comparación con el 32% para TikTok, el 38% para Instagram y el 48% para YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!